Nueva York La Baja 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 Buenos días, bienvenidos a todos, bienvenidos a todos, bienvenidos a todos, bienvenidos a todos, ¿Qué va a pasar a un momento? ¿Cuánto está pasando ahora? Como todo el mundo puede ver, como todos pueden ver, tenemos una charla de cerveza, una charla de cerveza, una charla de cerveza, lo llamamos, lo llamamos, ahora tenemos una regla, we have only one rule, you cannot spilling the beer, no puedes dar a más nada de cerveza, ok? para eso tenemos el famoso angudo, we have something special for this, ok, your name, where are you from, please? and your name? Rayan, 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 vamos a darle fuerte a fuerza, por favor, le voy a decir, Minnesota, voy a decir, I just want to be that son, ah!! ah, me voy a hacer todo el curso, ah, maravilloso, no me, te voy a hacer todo el curso, y en la mañana, voy a ir a hacer, así, y en la mañana, a hacer. voy a hacer todo el curso, y ahora voy a hacer... a hacer, y de ocho.. voy a hacer, Así que sea que tenía el flujo, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.